El día de hoy hemos buscado al licenciado Omar Fayad Meneses, senador por el Estado de Hidalgo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, integrante de la Comisión de Gobernación, integrante de la Comisión de Justicia. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el licenciado Omar Fayad conoce bien de la creación de la norma jurídica y de alguna manera la ley que se está pretendiendo pasar vulnera en muchos de los casos la libertad que hay de expresión. Ya tenemos en la línea al senador Omar Fayad, a quien agradezco mucho el que nos tome la llamada. Senador, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Muy bien, gracias. Y agradeciéndote que tengas la deferencia de comentar con nosotros con respecto a esta iniciativa de ley que hiciste a bien poner a disposición de la sociedad. Sí, así es. Fíjate que yo lo que sea mal interpretado, yo lo que pretendo es que se tipifiquen conductas criminógenas que hoy no están tipificadas claramente, que se tengan las herramientas necesarias para perseguir a los delincuentes, y jamás ha pasado por mi mente cuarzar ni la libertad de expresión ni la libertad de internet. Yo no sé de qué parte sacan que quiero coarzar la libertad de expresión. Eso no es mi tema. Sin embargo, esto ha generado virulentamente reacciones, porque apenas es una iniciativa, no está todavía discusión en comisiones, todavía no se convoca, sin embargo ya ha generado todas estas reacciones. Y yo entiendo que hay personas que quisieran, pues que el tema ni siquiera se tocara, ¿no? Sin embargo, ante las dudas, la semana pasada hice una declaración en una conferencia, y les dije, a ver, pueden poner y tal, pero no seguir, no es algo. Entonces, ayer, algunos le decían, no se preocupen, retiro la iniciativa, y si quieren la quemamos, ¿eh? Lo que yo quiero hacer en la mesa es que... Y entonces, sobre el tema, junto a los que nos hicieron críticas, y se está cortando la libertad de expresión, espero que me digan, porque voy a ser sensible, y voy a poner oídos a lo que me digan, cómo construimos una legislación ad hoc para poder enfrentar estos nuevos fenómenos y estos delitos. Y voy a estar muy atento al tema, porque mi idea no es sacar adelante un texto que ha generado inquietud en su interpretación, pues hagamos uno que no deje duda a la interpretación, porque no estamos partiendo la libertad de expresión, como han mentido. Sí. Muchos dicen. Fíjate que estaba leyendo al respecto, en el artículo quinto de la propuesta, donde dice que las acciones de prevención de los delitos informáticos tienen por objeto fomentar la cultura y prevención, proximidad y difusión de dichas conductas, con el objeto de reducir la incidencia delictiva. Yo creo que, en cuanto al primer paso para evitar que nos sigan afectando estos malandrines, está bien la ley. Pero, por el otro lado, la propuesta que tú estás haciendo de la participación de la sociedad para que puedan abundar y crear una mejor ley, ¿a partir de cuándo se va a realizar? Bueno, bueno. Sí, senador, ¿me escuchaste? La última parte ya no te escuché. Sí, te preguntaba que, ¿a partir de cuándo se van a empezar a hacer las consultas con la sociedad y los especialistas para perfeccionar la ley? Mira, yo cité a una próxima reunión el jueves a las seis de la tarde en el Senado de la República, pero yo quise desde ahorita no esperarme hasta el jueves para decirles que nuestra intención es que se castiguen esas conductas, es que se haga un texto que no le deje duda a nadie y que además se garantice la libertad de expresión y la libertad de Internet para que no crean que esta es una ley mordaza. O sea, no tenemos ningún interés de ninguna ley mordaza. Queremos realmente una ley que cumpla las expectativas y que pueda perseguir los delitos que queremos que persiga. Que eso es lo fundamental. Estamos platicando con el licenciado Omar Fayad Meneses, senador por el Estado de Hidalgo y quien presentó esta iniciativa de ley para prevenir, sancionar los delitos informáticos. Senador, ya estamos al aire, no sé si me escuchas bien. Sí, sí, te escucho bien. Fíjate que tengo aquí el artículo 11 de la iniciativa de ley que dice los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso las autoridades y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos a que hace referencia el artículo 189 de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión colaborarán en la investigación de los delitos informáticos por lo que deberán y da una serie de puntos de qué es lo que deberán hacer. Fíjate que me causa mucho escozor este artículo y te lo expongo al aire porque los concesionarios de telecomunicaciones, por ejemplo, los radiodifusores, las estaciones de televisión, pues no tienen necesariamente los servicios de proveedores de internet. Senador, ¿me escuchas? Sí, fíjate que tenemos mucho problema porque vengo de regreso de la huasteca hidalguense y por aquí está muy mala línea. Sí, sin lugar a dudas. Yo te exhortaría que nos hicieras el favor de acompañar en esta mesa de trabajo como para abundar en el tema y dejar muy claro qué es lo que se está pretendiendo. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista con respecto a la ley para que quedemos muy claros de hacia dónde vas y cuál es el espíritu de la misma. Mira, ¿hacia dónde vamos a construir una legislación que proteja a nuestras niñas y jóvenes, a nosotros los hijos, de todas las nuevas condiciones que se están cometiendo a través de internet? Yo creo que es muy importante, muy, muy importante que podamos a todos satisfechos respecto de este tema sin que se pueda pensar que vamos a cortar la libertad de expresión. No queremos sacar a ultranza el texto de esta versión. Podemos construir una nueva versión todos juntos. Hago oídos sensibles a todos, a lo que tú señalas, a lo que han señalado muchos en las redes sociales y mejor podemos proceder porque además no pasa nada si hacemos una nueva versión con todo lo necesario para que no quede duda que lo que queremos es perseguir a un delincuente y no una ley morda. Pues bien, senador, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Yo sé todo lo que implica que vengas viajando en carretera y el hecho de que nos hayas aguantado con estos cortes. Me gustaría sí invitarte a esta mesa de trabajo si fuera posible en esta semana o el próximo lunes para que pudiéramos comentar más ampliamente sobre este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!